Si podemos vivir mejor, demóstrémoslo, palma, palma, vida, con corazón, con amor, como somos los nicaragüenses. Te como Héctor, ensuciate las patas, inactivista, rico es andar de intelectual, entre hierbarrón, filosofía banal, inactivista. Salí, te quiero ver, amanecer, prendido en el trabajo del que quiere ver crecer hasta vencer, concreto el horizonte de lo abstracto, plasmando en forma clara en cada uno de tus actos.